TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS ALERTA POR QUEMA DE UNA MÁQUINA AMARILLA EN CÁCERES COMITÉ PRO PARO MINERO EN EL BAJO CAUCA ADVIERTE QUE SI CONTINÚAN LOS OPERATIVOS VOLVERÁN LAS MANIFESTACIONES GOBIERNO Y JEFES DE BANDAS CRIMINALES SE REUNIRAN DOS VECES AL MES Los cabecillas dicen que tomarán decisiones con el 90% de los votos de sus integrantes Incautaron cocaína camuflada en abono, carbón y café En operativos en Bogotá, Cesar, Antioquia y Casanare capturaron a 14 personas El choque entre una moto y un vehículo particular le costó la vida a un motociclista en la vía Puerto Berrío-Cisneros Vehículo terminó en llamas en la loma Los Balsos Aunque hubo congestión, no se reportaron personas lesionadas Diferentes gremios de profesionales en salud en el país alertaron al gobierno nacional que no es posible homologar a los médicos integrales comunitarios de Venezuela como médicos en Colombia debido a que su formación es deficiente y precaria Internacional Las fuertes lluvias en Corea del Sur ya dejan 22 muertos decenas de desaparecidos y miles de evacuados Deslizamientos de tierra e inundaciones tienen en emergencia a este país Primer semestre decepcionante para el comercio Análisis de Fenalco reveló que ni la temporada de mitad de año pudo frenar la desaceleración en las ventas Los conductores de Medellín iniciaron la celebración del Día de la Virgen de Carmen Les contamos cómo avanzan y cuáles serán los principales cierres viales Independiente Medellín espera quedarse con la victoria en su regreso a la Liga Colombiana contra la equidad en el Atanasio Alfredo Arias convocó a 18 jugadores En la lista no aparece Anderson Plata Águilas visita el tiburón en Barranquilla El entrenador venezolano César Farías no se guarda nada y pondrá en acción a sus refuerzos estelares en la primera fecha del torneo finalización La inteligencia artificial impulsará las tendencias en Colombia Moda y el Africa Fashion Week Todos los detalles en minutos ¡Gracias! 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 Gracias.